¡Hola! Soy Peppa Peep. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar. Estoy tan emocionada de hablar contigo hoy y de hablar un poco sobre mí. Pero primero, cuéntame. ¿Cómo te llamas? ¡Genial! Escribe tu nombre en los comentarios. Bueno, como sabrás, soy una sereita muy curiosa y aventurero. Me encanta explorar y aprender cosas nuevas. También me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, especialmente con mi hermana Joshua. ¡Oh, genial! Hemos tenido muchas aventuras juntos. A veces nos metemos en problemas, pero siempre encontramos una solución y aprendemos algo nuevo. ¿Sabías que mi mejor amigo es un elefante llamado Freddy? ¡No lo sabías! Eso suena muy interesante. Sí. Freddy es muy divertido y siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. También me intenta ir a la escuela y aprender cosas nuevas. Mi maestra es la señora Lacela. Ella es muy amable y sabe mucho. Quiero que me cuentes, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¡Genial! Escribe sobre tus gustos en los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que debes de disfrutar los momentos que tengas libres, pero tampoco dejes tareas pendientes. De mi parte, me encanta jugar al aire libre y saltar en los charcos de lodo. Sí, es muy divertido. También me gusta leer y jugar con mis juguetes. Pero lo que más me gusta es pasar tiempo con mi familia y amigos. Me gusta mucho mi casa en la colina, donde puedo ver todo el paisaje y el sol brillante. ¿Te gustaría que te cuente sobre alguna aventura que tengo planeada para el futuro? Bueno, siempre hay aventuras emocionantes en el horizonte. Me encantaría ir al espacio algún día y explorar las estrellas. También me encantaría hacer un viaje por la carretera con mi familia y ver todos los lugares hermosos que hay en nuestro mundo. Tengo un mensaje para mis fans y quiero que los compartas con tus amigos. Solo quiero decir gracias por apoyarme y seguir mis aventuras. Espero que puedan aprender cosas nuevas y divertirse tanto como yo lo hago. Y recuerden, nunca dejen de ser curiosos y aventureros. Debemos de guiarnos por valores como el amor por la familia y amigos. La empatía, curiosidad, el respeto, la diversión y juegos. Esos valores positivos nos ayudan a desarrollarnos de manera saludable y feliz. Bien, ya tengo que irme. Gracias por atender esta llamada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!